¿Cómo andan Millo? Hoy estamos con un nuevo video en el canal nuevamente para hablar sobre las obras en el Monumental. En esta oportunidad, como vieron en el título del video, les traigo un material detallado, bien de cerca de cómo vienen los trabajos en la Siburi Media, tanto en la construcción de los nuevos palcos, como también en la parte donde se alcanza a ver que ya sacaron las viejas butacas. Como ustedes ya saben, en el último partido fui a dicha tribuna contra Inter, y en la previa del partido aproveché para grabar material para mostrarles a continuación. Les recuerdo que en la parte donde están haciendo los nuevos palcos, pusieron como una chapa para tapar, porque del otro lado justamente están los trabajos, están las máquinas, pero en una de las entradas de la Siburi Media se alcanzaba a ver un poco por dentro, justamente donde están haciendo los nuevos palcos, así que con zoom pude grabar. Así que a continuación les voy a mostrar justamente cómo vienen los trabajos en los nuevos palcos. Y también estuve parado, ahí donde están los escalones, donde ya sacaron las viejas butacas. Así que Millos, sin mucho más, comenzamos ya con las imágenes que logré conseguir. Y ahí como estarán viendo, fíjense que estoy parado en la entrada, o una de las entradas de la Siburi Media. Ahí están los escalones que voy bajando. Acá habían butacas, Millos. Bueno, estos son los famosos escalones donde se sacaron las viejas butacas. Fíjense que ya son escalones como popular, pero ahí abajo se alcanzan a ver ya nuevamente las viejas butacas, que aún faltan retirar más. Solamente se sacaron en esta hilera, fíjense que ahí está el tope de la tribuna de la Siburi Media, que ahí ya se sacaron todas las viejas butacas. Fíjense que ahí sigo avanzando, nada de butacas, escalones pelados. Y ahí abajo sí están todavía las butacas de madera, que aún no se sacaron, pero se van a retirar, como ustedes ya saben, para colocar las nuevas. Acá sigue el recorrido, yendo más al medio de la Siburi Media. A la izquierda mía está la chapa que les dije, atrás de esto está la construcción de los nuevos palcos. Fíjense que así es de alta la chapa para tapar lo que hay atrás, que ahora lo vamos a ver. Y ahora voy a tocar una de las viejas butacas de madera, que justamente les dije que se van a sacar más adelante. Acá les muestro cómo es por fuera la Siburi Media, donde se pueden ir a los baños, la vista que tiene, la cancha de tenis, la cancha auxiliar, y acá el puesto donde se puede comprar algo para comer en la previa o en el entretiempo. Y ahora sí, llegamos a la parte en donde les estoy mostrando cómo vienen los avances en la construcción de los nuevos palcos. Esto está atrás de las chapas que vimos al comienzo. Fíjense que así está ese sector, ahí se ve una máquina. Fíjense que todo este lugar que estarán viendo ahora de fondo, que grabé con zoom, es la construcción de los nuevos palcos. Aún falta mucho, recién comenzó hace muy poco el proceso acá, pero ya están las cosas y lentamente va a ir tomando más color como los nuevos palcos de la Centenario Media. Fíjense que ahí se ve la chapa a la izquierda, que justamente no se puede pasar para el otro lado. Y ahí también la vista hacia abajo y también esa columna que es para subir y trasladar cosas. Hacia la tribuna media durante la semana cuando se hacen los trabajos en este lugar. De todas maneras, les quiero aclarar que esto que estarán mirando, donde está la máquina, además, vendría a ser como el pasillo continuo donde estaba parado grabando. O sea, vieron que anteriormente les mostré uno de los baños y lugar para comer. Bueno, esto vendría a ser del lado donde van a estar los nuevos palcos. Porque los palcos en sí están un poco más abajo. ¿Se acuerdan que más atrás en el video, yo estaba parado casi en el medio de la cibri media donde estaba la chapa? Bueno, atrás de esa chapa siguen los escalones y ahí van a estar en sí los nuevos palcos. O mejor dicho, los avances más grandes. Acá no se alcanza a ver esos millos porque para eso tendría que pasar al otro lado y bajar. Claramente no se puede porque está la chapa y durante la semana yo no tengo un permiso de River para poder grabar ahí. Pero bueno, por lo menos con este zoom algo podemos observar del otro lado de la chapa, aunque sea acá en el pasillo, cómo vienen los avances y demás con el tema de los nuevos palcos. Algo es algo, Millos. Así que nada, más que nada les quería mostrar esto, lo poco que pude conseguir el otro día que fui contra Inter. Sobre todo para que veamos un poco más de cerca donde están las chapas y demás. Que en fin, están haciendo los nuevos palcos que eso quería mostrar. Ojalá Millos pudiera tener un permiso para poder grabar más detalladamente este lugar y cualquier área del monumental. Pero bueno, por lo menos algo alcanzamos a ver. Y también al comienzo del video cómo están los escalones ya sin las butacas viejas de madera. Que como les dije, también próximamente se van a sacar todas para poner las nuevas. Todo lo que me quieran decir sobre las obras, dudas o lo que sea, déjenme en los comentarios que siempre los estoy leyendo. Y obviamente seguiremos con el seguimiento que les recuerdo que siguen los trabajos en las tribunas altas. Sobre todo en la San Martín y la Belgrano donde están sacando las viejas butacas. También para ya poner las butacas nuevas que lo vimos en los videos anteriores. Así que si les gustó este video, pónganle me gusta. Suscríbanse al canal para más videos relacionados a River. Les agradezco a todas las personas que apoyan el canal. Así que bueno Millos, hasta acá llegamos por hoy y nos estaremos viendo en la próxima. Gracias. 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 Gracias.